Por el momento, la situación del clima ha evitado que la mayoría de la población tenga una alta movilidad. Evita que haya reuniones con muchas personas y que acudan a lugares con aglomeración, lo que ha impactado en el número de casos positivos a COVID-19, indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. De nosotros mismos. Si creo yo que por esta situación del clima, la mayoría de la población ha evitado realizar esta movilidad o acudir a estos lugares o situaciones donde haya aglomeración, definitivamente está impactando en el número de transmisiones o de casos positivos. En dado caso de que cambie el clima y que posteriormente ya haya condiciones favorables para que la gente nuevamente salga a las calles y realice reuniones o visite establecimientos no esenciales, pues pudiéramos tener definitivamente un incremento en los números de contagios. Esperemos que no sea el caso y que mantengamos estos números hasta como los hemos mantenido el día de hoy. Noticieros Rancherita del Aire